Casa de los Jami Cici, ¿qué haces? Picándome la nariz. ¿Picándote la nariz? Cici y Kate son tan diferentes como personas y el lazo que tienen las dos es verdaderamente impresionante. Tienen conversaciones y pareciera que tienen una fiesta en su habitación. Tengo cuatro. ¿Cuatro? No, dos. Tengo dos. ¿Tienes dos? Sí, como un bebé. Este otoño mis hijas cumplirán cuatro años. Irán a preescolar tres días a la semana. Creo que es muy importante que aprendan a socializar con otros niños de su edad. Tengo tres. Dijiste que tenías dos. ¿Ahora tienes tres? Es maravilloso que se tengan una a la otra como mejor amigas. Pero han estado viviendo en su propia burbuja. Muy bien, ustedes dos. Es tiempo de una siesta. ¡Qué demonios! Acuéstense. Adiós. Adiós, las amo. No dejen que se muerda la cama. No dejen que los insectos de la cama las muerdan. No dejen que se muerda la cama ni los insectos. ¡Las amo! Buenas noches. Lo siento. ¡Archie! ¿Qué estás haciendo? Tú siempre te sientas aquí y yo me siento allá. No lo sabía. Ven para acá. Siéntate en tu lugar. ¿En serio? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Pagar la renta y todo no es suficiente? ¿No me puedo sentar donde yo quiero? No, lo siento. ¡Ay! Muchas veces yo tengo que ceder. Me encanta este lugar. ¿Ves? Esto se siente mejor. En realidad es... ¿Se siente mejor? ¿Escuchaste eso? ¿Qué? Son grillos. Es como nada. Las niñas duermen. ¿Q-R-S? ¿Cómo estás tú? Jack está con Ali. Todo es calma. Como cuando salíamos. Hemos estado tan ocupados con los niños que no hemos tenido tiempo para nosotros. Ah, sí. Tratamos de salir una vez al mes. Y es importante para nosotros. Por lo general salimos una vez al mes y es definitivamente que hemos mejorado mucho en ello. Podemos soñar sobre el silencio y eso es todo lo que logramos hacer. Sí, no imaginé que tendríamos gemelas. ¡Sorpresa! ¿Así que si hubieras sabido que después de Jack tendríamos gemelas, ¿te hubieras casado conmigo? No, estoy seguro que lo hubiera pensado dos veces. ¡Oh, Dan! No, todo está bien. Nunca creí que fuera tan bueno como es. Cuando te vi en la convención de personas pequeñas, estabas bailando. Tú te veías muy guapo también. Yo usaba barba de candado. Es cierto, usabas barba. Sí. Vi a Dan pasar... Uy, es muy lindo. Ya sabes, y... Yo no tenía esta panza, estaba delgado. Les pregunté a mis amigos, ¿él es nuevo? ¿Él es nuevo? Al primer evento de personas pequeñas al que yo fui, fue donde conocí a Michelle. Quizá a los 20 o 30 minutos de que llegué. Pero él tenía una cosa. Cuando conocí a chicas, él les besaba la mano. Los europeos dirían que soy muy educado. ¿Cómo lo hubieras hecho? Hola, soy Michelle. Eso fue lo que hizo. Sé que no estoy loco, pero esto es raro, no lo tomen a mal. Todos somos así cuando somos jóvenes. Sí, todos. ¿Cuándo te diste cuenta que yo era la indicada? Fue muy rápido, inexplicable. Michelle y yo nos hicimos amigos casuales al principio. Y luego terminamos saliendo a citas a larga distancia por mucho tiempo. Dan y yo salimos por cerca de dos años antes de casarnos. Me mudé a Canadá y viví allá por ocho meses. Ella fue a Canadá y vivíamos en Hangerford, en una vieja casa que yo renovaba y básicamente teníamos un cuarto en donde vivíamos y el resto era solo una confusión. ¿Qué momento tuviste tus dudas o sabías que era yo? Creo que me sentí bien contigo enseguida. Supe muy rápido que él sería el indicado. Porque era guapo y robusto y tenía buen carácter, tenía bonitas manos y podía arreglar cosas. Dan me ama por quien soy. No tengo que cambiar nada sobre mí para estar con Dan. Debemos encontrar el tiempo para estar juntos. Yo estaba pensando que sería muy agradable salir con Jenny y Michael. No los hemos visto en mucho tiempo. No he visto a Michael. Y no hemos salido con ellos. Estoy muy emocionada de que saldremos con nuestros amigos. Ya es tiempo. Traeremos al tío Jay de niñero. Veremos si está disponible. ¿No tenemos suficiente estrés? ¿Necesitamos a Jay? Sí, ya veremos. El 4 de julio ya viene. El día de Canadá. Perdón, el día de Canadá ya viene. Luego el 4 de julio. ¿Sí? Debido a que Dan y yo somos de diferentes países, celebramos dos festividades patrióticas. Tenemos el día de Canadá, que es el 1 de julio, y luego tres días después tenemos el 4 de julio. ¿Qué haremos para el día de Canadá este año? No mucho. Hablaremos de ello por un minuto y seguiremos. Bien, tengo que despertar a las niñas de la siesta. Se acabó el silencio. Bien. Bien, disfruta. Adiós. Adiós. Te amo. Te amo también.